Ahí es cuando llega a las alturas de Canta en la noche. A lo lejos, el Huilca Varón divisó unas llamas, el único punto de luz en medio de tanta oscuridad. Hacia allí se dirigieron. De acuerdo al relato, le dicen a la madre, allí puede estar nuestro padre, Chacán. Y ahora, ellos se dirigen a ese lugar. Ella no deja de avanzar hacia el único punto de luz que tiene delante. Las tinieblas los cubren, pero no se detienen. El relato habla de monstruos terribles que acechaban a la mujer solitaria que protegía a sus pequeños. Pero ninguno es capaz de detenerla. Los Huilcas están asustados. Los monstruos y los animales salvajes los acechan. El miedo es cada vez mayor. Pachamama sigue avanzando de su vida en la oscuridad. Tiene un objetivo. Llevar a sus hijos al único punto de luz que encuentra en el mundo. Lo que ella no sabía era que se acercaba a una trampa mortal. Pachamama, la diosa incaica de la tierra, vaga con sus dos hijos gemelos. Y los tres lloran la trágica muerte de Pachacama. Sin saberlo, se dirigen a un destino terrible. La única luz que ven en su camino es emitida desde la caverna de Huacón. Un dios cruel, devorador de niños. En las cercanías de Canta, en la cordillera central de Perú, en las afueras de Lima, es en donde antropólogos e historiadores han logrado ubicar la región que para los incas habitaba Huacón. Allí fue enviado por Pachacamac. El hermano de Huacón, el padre de los niños, el marido de Pachamama, fue quien expulsó a Huacón del Janal de Pachá, el cielo de los dioses incas. Pachamama cree que ya superó los obstáculos difíciles. En medio de las tinieblas, ha esquivado musculos terribles, ha cruzado ríos y surcado valles y quebradas. Ya casi están al pie de la cueva de Huacón, en la región de Canta, en la sierra central de Perú, a pocos kilómetros de la actual capital del país, Lima. Solo les queda subir. La montaña es empinada. Pachamama y los gemelos están exhaustos. Apenas pueden trepar hacia la luz. Era la cueva donde estaba el hermano exiliado. Una vez que llegan a la entrada de la caverna, Pachamama y sus dos niños creen que no tendrán más problemas, han alcanzado la luz. Llegan a una cueva. Allí hay un hombre con fuego. Está con fuego y los invita a pasar. El hombre al que no logran reconocer cocina algo sobre el fuego. Por primera vez en mucho tiempo, se sientan al calor de una hoguera. Converse con ella, ella toma la decisión de quedarse. Y le relata a Huacón su triste historia de la muerte de Pachamama. Huacón, aparentemente conmovido con la historia de Pachamama, se ofrece a alojarlos en su cueva y alimentarlos. Él se da cuenta, pues, quién tiene sus manos. Y empieza a planificar su venganza. Esa venganza que dicen que es el placer de los dioses. Él planea esa venganza. Después de haber entrado en confianza, Huacón comienza a improvisar un plan. Manda a los hijos, a los Wilkas, a que lleven el agua, que traigan agua de un lugar lejano, y les da una vasija que está rajada. Salen sin saber que acaban de caer en una trampa. La vasija está rajada, y no será una tarea sencilla llenarla de agua. Sabiendo que contaba con tiempo suficiente, Huacón intenta seducir a Pachamama. En ese momento, él le pide estar con Pachamama. Pachamama, fiel a su marido, no accede. Los niños tratan de llenar el cántaro con agua, pero cada vez que lo hacen, se vacían. Mientras tanto, Pachamama no es consciente de las terrible consecuencias de haber rechazado a Huacón. Ella está de luto. Además, no tiene interés en intimar con Huacón. Sin embargo, su cuñado no tiene piedad. En ese momento, los niños tratan de reparar la vasija sin sospechar lo que sucede en la cueva. En un ataque de ira, Huacón acaba con la diosa madre y aún va más allá. Y finalmente, es devorada. Come sus carnes, bebe su sangre y una parte de ella la guarda en una olla. Ha dado una gran estocada a la familia divina incaica. Sin embargo, aún quedan los Huicas, su próximo objetivo. Este dios quiere vengar su descenso del cielo. Los niños volvieron, se encontraron con su tío, esperándolos y diciéndoles que él los iba a cuidar. Y ningún rastro de Pachamama. Parece que los mellizos no podrán huir del destino trágico que ha marcado a su familia. Aquí voy a encontrarme con un hombre que se desliza por las paredes a una... Pachamama, la diosa incaica de la tierra, vaga con sus dos hijos por la cordillera de los Andes. Tras la muerte de su esposo, Pachamama, el dios de los cielos, el mundo se ha cubierto de tinieblas. Ellos caminaron en busca de una esperanza. Creyeron haberla encontrado cuando divisaron un fuego en una caverna. Pero allí, se encontraba Huacón, quien finalmente engañó a los mellizos y mientras los envió a buscar agua, intenta seducir a su madre. Pero al ser rechazado, la asesina y se la devora. Cuando los mellizos llegan, preguntan por su madre. Él les dice que ha salido y que regresará pronto. También les explica que su madre le ha encargado su cuidado. Los niños, sin sospechar el terrible y trágico destino de su madre, aceptan las palabras de su tío. El espíritu de la diosa ha abandonado esa cueva para transformarse en un cerro cercano. Al igual que su esposo, convertido en isla. Era usual para la cultura incaica que sus dioses se transformaran en objetos de la naturaleza. Pachamama es la tierra y Pachacamac termina en el agua, digamos, son elementos primordiales, ¿no? Son los cuatro elementos primordiales. En el mundo indígena, como muchas otras culturas tradicionales, están las cuatro direcciones del mundo y están los cuatro elementos. El agua, la tierra, el aire y el fuego. Pachamama transformada en un pequeño cerro, la viuda viera la situación impotente. Ella no puede hacer absolutamente nada para salvar a sus pequeños. Llegan los huircas, preguntan por su madre. Él le dice que, bueno, se ha ido a un pueblo lejano, pero va a volver pronto. Y mientras tanto, me ha dicho que yo les cuido, que yo los alimente, que yo los proteja. Los huircas que no sabían nada. La diosa no puede hacer nada más para defender a sus hijos de un maligno motivo. Solo resta esperar el terrible desenlace. En ese lapso pasan los días, no vuelve Pachamama, los niños empiezan a llorar, empiezan a preocuparse por su madre. Están preguntándole a Huacón, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene mi madre? El llanto persistente, Huacón entonces empieza ya a preparar la parte final de su venganza, que es matar a los hijos de Pachacama, a los huircas. Los días pasan y los huircas no tienen novedades de su madre. Mientras tanto, Huacón los alimenta. Entonces hay relatos europeos, relatos en otras partes del mundo donde también existe esto, ¿no? Hansel y Kett, el hecho de que alguien los quiere devorar. Mientras Huacón hurde su plan, los animales conscientes de la injusticia deciden intervenir y cambiar el curso de los eventos. Una mañana llegó hasta la puerta de la caverna, Huay Chau, el ave que anuncia la salida del sol. En ese lapso, a la puerta de la caverna y se limita de la cueva, llega un animal, una ave, el Huay Chau, que es en la zona del Valle del Mantaro como en la zona de la Sierra Norte, es el animal que indica la presencia de sol de los primeros rayos de la alborada, es el Huay Chau. Viendo que los niños están llorando y que preguntan por su madre, esta ave les cuenta, les relata minuciosamente cómo había muerto su madre. El ave conmovinda les cuenta a los Wilkas la verdad sobre la muerte de su madre y el terrible destino que les esperaba si se quedaban en la caverna. también les dijo dónde estaba durmiendo Huacón y les recomendó que fueran y ataran sus cabellos a una roca enorme antes de huir. Mientras está dormido junto a una huanca deben amarrarlo, sujetarlo y huir. La única opción que tienen los semelos es confiar en la naturaleza. Esta confianza es la misma a la que estaban atados todos los pueblos antiguos. Los huircas hacen eso, amarran a Huacón con sus cabellos en la piedra en una huanca que le llaman. Una huanca es que lleva piedra y se fue. En el mundo incaico y en el mundo andino previo a los incas también las rocas son muy importantes. Muchas veces son representaciones de los antepasados son las huacas. Una huanca no es una piedra simple sino es un ancestro identificado que se convirtió en piedra y él está al lado durmiendo o sea Huacón está durmiendo al lado y ahí hay camarada si yo interpreto esto es que le estoy haciendo que lo sostenga el ancestro a él entonces el huaypechado sabe que él es un ancestro y el huacón es mago entonces agarra el ancestro lo sostiene. Después de atarle los cabellos tal como había recomendado Huaychau los huilcas huyen los niños saben que no cuentan con demasiado tiempo mientras ellos escapan Huacón se despierta está furioso entiende que los huilcas lo han descubierto y se escaparon rápidamente se desenreda los cabellos y comienza una terrible persecución los huilcas llevan la delantera pero Huacón es mucho más grande y avanza velozmente huaychau ha huaychau la LEG